Hola chavales, ¿cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar a Ciego, Sordo y Mudo Arte Elegante y Guincho Productor ¿Por qué decía productor, no? Y nada gente, la canción se llama Ciego, Sordo y Mudo Lo único que puedo decir es que Arte Elegante la va a romper Y nada gente, vamos a reaccionar a esto Vamos a reaccionar a esto Creo que Arte Elegante es de Chile, ¿no? Si no me equivoco Bueno, lo que se va a venir acá Ah, Guincho, a Guincho puede ser que lo conozca El Guincho puede ser que lo conozca Oh, como se viene No ¡Locura! No Es muy bueno No No No, no, no Era español, era español el Guincho Cante los ciegres a los malditos Unos son choropulentos, otros son cando chicos Roban camiones de tabaco y venden pericos Aquí los bajos nos los pasamos por el pico Ciego, Sordo y Mudo Lento pero seguro Lento pero seguro Te dije que se puede Y soy la base que se pudo No, no La letra de Arte Elegante es una locura, ¿eh? Sin hacerme rudo Convivo en locuro El rap salvó mi vida El rap será mi escudo Voy saltando los muros Sabiendo las consecuencias Y voy subiendo Me aseguro Esto no es coincidencia Soy la base que se pudo Tuve que tener paciencia Por eso todos mis temas Salieron uno en tendencia Pero perdón Pero perdón Que locura Ante Elegante Está loco, está loco Pero juro que Dios existe la evidencia Que yo vengo del oscuro Buscando sobrevivencia Por tranquilo, no me apuro El trabajo trae recompensa Por la humanidad A Dios le pido clemencia Este chico rudo fue porque vivió Mucha violencia Oportunidades no tuvo Y se metió a la delincuencia Este fue el laburo Que lo llevo A una sentencia Y se ve que da tu toda la fe Para la audiencia Habla de los inmigrantes Puede ser Ah si, habla de los inmigrantes Puede ser Porque hay gente ahí Viviendo en la carpa La verdad es bastante triste Esas historias Pero bueno Mudo No, 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 no Qué locura Qué locura En serio Arte elegante Es Una locura En mi vida El rastero En mi escudo Ya Dale pa' chamo a niggas Ya tú sabes Y a quienquillero neto La gente fuerte Metiendo mano con el mío Arte elegante Dale a los michoros Andamos brígidos en la vía Tírame la pista Ey, ey, ey La gente fuerte Locura Son Los dos Muy buenos En el rap Los dos son muy buenos La tique que se puede No No Pudo Y nada gente Espero que les haya encantado La reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like Y la verdad Sin palabra Sin palabra Me dejó Arte elegante Con ese flow Que tiró Con ese doble tempo Que el rap Será mi escudo No, no, no Es una locura Es una locura Y el guincho Siempre ahí Con ese flow Que me encanta Del doble tempo Ese Y nada gente Nos vemos en la próxima Pero antes de todo Te pido A que te suscribas al canal Activando la campanita De notificaciones Y darle un pedazo de like A esta reacción Y nada gente Nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y me despido Bye bye